Después de pasar por Los Ángeles, California, Manny Pacquiao y Timothy Bradley cerraron la promoción del combate en Nueva York. Pacquiao aseguró que gane o pierda, será su combate de retiro. El 9 de abril en combates preestelares, la promotora Top Rank anuncia a dos mexicanos, Gilberto Zurdo Ramírez por título mundial supermedio de la OMB contra Arthur Abraham y Oscar Valdés contra Evgeny Gradovich. Es el momento adecuado para mí, 2016, este es mi año y como te digo, vamos a ir para un knockout. La última semana del mes de enero en Tijuana, Baja California, se celebrará la segunda convención de boxeo femenil, organizada por el Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos la convención femenil, tenemos la carrera de campeones aquí en el Distrito Federal, la Comisión Femenil en Tijuana y sobre todo una serie de estudios médicos que se están avanzando con el Hospital Ucla, donde hay muchas oportunidades de encontrar cómo minimizar aún más los riesgos en el boxeo y en muchos otros deportes. Y el próximo sábado, los combates de Ramón Inocente Álvarez contra el norteamericano James Winchester y en la quinta defensa del título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Yasmín Larrusita Rivas contra la africana Katherine Piri en la Casa del Boxeo.